Impresionantes las imágenes y la brutalidad de este motochorro que quería robarle la mochila a una mujer de 60 años que estaba esperando el colectivo. Esto pasó en Córdoba y este es el momento en el que este motochorro intentaba sacarle sus pertenencias. Una mujer que se resistía al robo a pesar de este brutal ataque. Los golpes, tanto la golpearon que hasta le dejaron marcada una de las zapatillas en la cara a esta mujer. ¿Cómo fue ese momento? Vos estabas esperando el colectivo a las dos y media de la tarde del domingo. ¿Los viste venir? ¿Cómo fue la situación? Sí, llegué a la parada. Me entré al kiosco a comprarme un agua. Porque hacía mucho calor y bueno, hablando con la dueña me sorprende el delincuente este y empezamos la batalla campal que ven. Claro, él quería robarte una mochila que vos tenías. Sí, sí. Cosas que yo no se lo iba a permitir. ¿Su mejilla tiene la marca de las zapatillas de este criminal? Sí, se me apaga un poco porque me estoy poniendo una crema, pero sí, tengo marcada la zapatilla de... O sea, le patea la cabeza. La larva inmunda. Sí, sí, es impresionante, lo olvidé, es impresionante. Gracias. Gracias.